La geografía del petrismo para incautos Por Ignacio Arismendi Posada El petrismo es una corriente político-ideológica de marca socialista que sigue las ideas y acciones de Gustavo Petro, presidente hoy de Colombia, elegido por una parte de ciudadanos de nuestro país, muchos de los cuales están dispuestos a jugarse la fondo por su líder y gobernan. Así las cosas valen la pena engrupar algunos de los rasgos fácticos de tal corriente, cuyo objetivo de fondo es establecer en nuestro país un sistema totalitario envuelto en una sábana democrática. Veamos un puñado. El petrismo se nutre de elementos doctrinales del marxismo-lenilismo y tiene como propósito fundamental reemplazar la estructura democrática actual de Colombia con un rígido sistema totalitario, personalista, ya conocido y condenado por la historia y los pueblos, si bien se disfraza de lo contrario. El petrismo lleva a hacer creer a sus seguidores que, en la medida en que esa corriente controla el poder, tendrán casa, barrios buenos, finca, educación, empleo, salud, recreación, vejez feliz, cara, etc., como cualquier oligarca. El petrismo, día a día, tiende a responsabilizar a las fuerzas democráticas de los males del país y los errores de su gobierno. El petrismo emplea el desafecto de su creador por la oligarquía y sus esbiros al sostener que explota a los menos favorecidos y al Estado, convicción que cultivará en el M-19 y que avivó a recobrar la libertad. Por todo lo anterior, considera esencial suscitar el récord en cuanto escenario sea posible. El petrismo se vale de toda clase de recursos, económicos, estructurales, mediáticos, diplomáticos, etc., para demostrar que sus dirigentes no solo son eficaces, sino refractarios a prácticas corruptas. No importa que el gobierno de Petro evidencie, de modo contundente, todo lo contrario. El petrismo busca hacer creer con sus acciones que Petro es el personaje más admirado y respetado del mundo por ser el redentor que esperan los pobres, ya anunciado en los Evangelios. El petrismo se considera habilitado para presentarse como poseedor de todas las claves que el pueblo necesita para alcanzar la felicidad y el bienestar que merece. Panorama implícitamente imposible dado el carácter totalitario de su ADN. El petrismo siente que su líder es el presidente más destacado que ha habido en Colombia hasta ahora, la concepción que está dando lugar al culto de la personalidad. Las anteriores son unas cuantas visiones que del petrismo tenemos muchos colombianos, sustentadas y registradas en todos los estratos sociales de este país. Inflexión. Pastor dijo en cierta ocasión, cuando uno tiene el puño lleno de verdades, desea abrirlo para libertarlas. Lo trae Renato Valeri Ratot en La vida de Pastor.